Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ima Lai, me puedes decir Ima también o Mimi, como quieras. En estos días he estado hablando con un amigo sobre mi canal, de por qué hago mis videos y por qué hago lo que me gusta hacer y pensé, bueno, eso puede ser una buena idea de video porque saben que la mayoría de mis videos son cosas que he aprendido o que me gusta hablar y en sí, creo que ya hice un video sobre por qué hago videos pero para resumir, hago videos porque me gusta, porque es mi hobby y porque, bueno, no lo veo como un trabajo o como algo que me aburra o que me cause presión o estrés, al contrario, me siento desestresada, contenta grabando, editando, planeando, es muy genial. Y si bien con YouTube se puede ganar dinero, se puede tener como más suscriptores, conocer más gente y todo eso, y es genial, por supuesto, no lo voy a negar, es súper genial eso a la vez no es mi motivo principal. Mi motivo principal es guardar recuerdos y poder tener como este espacio para comunicar lo que pienso, opino y todas las cosas. Y por supuesto, como ir guardando esos recuerdos como ya dije, importantes de mi vida, como mi matrimonio, mis mudanzas y toda la cuestión. Y me gustó esa conversación con ese amigo porque me hizo dar cuenta como, bueno, si eso sigue siendo mi foco porque si bien hice este canal hace algo de tiempo ya, sigo pensando lo mismo y es súper cool. O sea, en ese sentido, ¿no? De tener el mismo propósito de por qué hago los videos y todo eso. También eso me hizo pensar de una vez que mi papá y yo estábamos conversando, eso fue hace muchos años. Yo en ese momento estaba estudiando medicina en Venezuela y me acuerdo que en el momento, yo cuando entré a medicina, a mí me gustaba el hecho de ayudar a las personas, de servir y todo, pero a la vez no me sentía cómoda, no me sentía bien estudiando la carrera. O sea, una cosa es querer ayudar y otra cosa es estudiar medicina o alguna carrera. Y yo no me sentía muy cómoda con eso y empecé a hablar con mi papá, hablé con varias personas y él me decía a mi papá que si bien hay que hacer lo que nos gusta, hay que hacer un equilibrio entre lo que nos gusta y lo que nos permite vivir. Porque en ese entonces yo pensaba estudiar para después trabajar como la mayoría de las personas hacen o obtener conocimiento y tal. Y yo decía, pero si quiero estudiar lo que me gusta, o sea que no sabía que me gustaba primero, pero decía, ven, es una carrera que no me va a permitir vivir bien o cómodamente o qué sé yo. Entonces ese era como mi pensamiento en el momento. Pero tiene mucha razón. Siempre cuando hay un equilibrio en las cosas entre la mente y el corazón, se toma una mejor decisión que solo tomarla con el corazón o con la mente. O sea, las dos cosas juntas nos permiten tomar una mejor decisión. Claro, yo estoy hablando de mi hobby de hacer videos que no me da dinero, pero que lo disfruto. Pero si vamos a tomar una decisión como una carrera universitaria o como un oficio o un trabajo, hay que tener en cuenta ese equilibrio, pensar qué es lo más importante para nosotros si es ganar dinero o si es aprender algo, porque podemos estar en las dos situaciones y pueden ser momentáneas o pueden ser para siempre, no sé. Así que bueno, siempre en el camino van a haber cosas que no nos gusten. Y eso es algo que también hay que saberlo. No porque tengamos que hacer algo que no nos guste, porque es una materia que no nos gusta, vamos a dejar de estudiar la carrera que queremos hacer. O porque en el trabajo una persona nos trató mal o no nos sentimos cómodos con alguien, vamos a dejar de lado ese trabajo y no vamos a trabajar más. No es eso, sino que es importante darse cuenta, ver cuál es el propósito. De nuevo voy al principio. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Por qué estás trabajando en ese lugar? ¿Por qué estás estudiando esa carrera y en esa universidad? Y creo que esa ha sido como una de mis anclas en todas las cosas que hago. Tener el propósito claro de por qué estoy haciendo algo. Entonces bueno, para terminar la historia, o sea, mi historia de mis estudios de medicina, después yo dejé mi carrera, después de pensarlo y meditar mucho sobre eso. Yo dejé mi carrera y me fui a la misión por año y medio. Ahí pude servir a muchas personas y pude cumplir con ese deseo que yo tenía de servir a otros. Y claro, no era como yo lo pensaba porque yo pensé que iba a estudiar algo como relacionado a la medicina para ayudar a otras personas. Pero me di cuenta que hay muchas formas de ayudar a otras personas. Y al volver de la misión, bueno, mi meta era hacer videos y continuar aprendiendo sobre diseño y edición y todas estas cosas que me gustan muchísimo. Y bueno, luego pasó lo de la mudanza. Pude trabajar y aprender también muchas cosas nuevas sobre administración. Un campo que nunca me había, o sea, nunca había pasado por mi mente de que yo pudiera aprender algo sobre eso. Y me sirve muchísimo hoy en día. Entonces, como que el mensaje que quiero dejar es que tenemos que escuchar nuestro instinto. No dejarnos llevar por el qué dirán las personas o qué está haciendo otra persona, compararnos. Sino escuchar nuestros instintos. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué queremos lograr con las cosas que estamos haciendo? Nos gusta lo que estamos haciendo. Tiene un propósito real, algo que nos llena. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Y así es como vivo mi vida. Con propósito. Con cosas que me llenan, que me ayudan a aprender porque me encanta aprender. Y tratando de no pensar en lo que otras personas digan porque a mí me cuesta un poco. Pero bueno, quiero leerlos. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué hacen? ¿Qué trabajan? ¿Qué estudian? Cuéntenme todas las cosas que les gusta hacer, sus hobbies y todo eso. Cuéntenme en los comentarios porque yo estoy contenta y emocionada de leerlos. Gracias por estar otro viernes aquí conmigo. De verdad que es muy genial poder tener este espacio para compartir lo que pienso. Y bueno, como en este caso, fue una conversación con un amigo que me hizo pensar todo esto y quería compartirlo. Y bueno, nos vemos el próximo viernes en otro videíto más. Recuerda suscribirte y darle a la campanita. Así te llegan todos mis videos. Deja tu like y por supuesto tus comentarios. Eso es lo que más me importa. Y nos vemos el siguiente viernes. Bye.